El día de hoy te vengo a traer un servidor en el que te van a regalar rango VIP todos los días totalmente gratis Este servidor se llama Necrocraft y funciona tanto para Java como para Bedrock Así que lo pueden jugar en cualquier dispositivo Si gustan unirse tienen toda la información en la descripción En este video vamos a ver cómo obtener este rango Todo lo que contiene este server y las mejoras que han hecho a lo largo de una semana Que traje el primer video de este servidor en la apertura Así que quédense el video completo sin nada más que decir los dejo con una pequeña intro y comenzamos con este video Pero bueno amigos al momento de ingresar en el servidor van a aparecer por aquí Esta oferta del rango VIP totalmente gratis va a durar 15 días más de hecho hasta el 15 de enero Lo único que tienen que hacer al momento de ingresar obviamente es registrarse para que se puedan mover Y tienen que colocar este comando de barra bote Vean que aquí en el chat nos van a dar este link solamente tienen que visitar esta página Vean que nos van a mandar a esta página, aquí tienen que darle a este botón Aquí solamente esperan a que comprueben que no es un bot, tienen que colocar su nombre en Minecraft como aparecen tal cual Ya sea mayúsculas, minúsculas respetándolo, en mi caso es Stardew Gaming con todo en minúsculas Le van a dar a este botón de no soy un robot Y una vez que termine de cargar toda esta barrita nos va a dejar botar el servidor Aquí tienen el botoncito ya activado Vean que nos va a aparecer esta notificación, ahora podemos volver al server Ahora lo único que tienen que hacer es volver a colocar el comando barra bote Y vean que en automático nos dieron el rango VIP, aparte nos dieron una llave y 250 monedas Esto lo pueden repetir cada día como ya lo mencioné hasta el 15 de enero Ya si quieren reclamar su armadura, sus herramientas de diamantes solamente tienen que colocar barra kits Y vean que aquí ya está disponible el kit VIP, nada más le vamos a dar clic izquierdo O le dejan presionada su pantalla y nos van a dar nuestra armadura, herramientas, comida e incluso manzanas encantadas De manera totalmente gratis así que vale mucho la pena jugar en este servidor Pero bueno, una vez dicho esto, otro de los beneficios es la llave de botos que nos regalaron por aquí Aquí mismo en el spawn justo al lado tienen lo que serían las crates Son estas tres cajas, hay una caja de voto, caja de cot y por último el cofre mágico Cada una tiene cosas diferentes que podemos ganar o obtener En este caso tenemos una llave de botos así que vamos a intercambiarla por aquí Vean que nos tocaron tres manzanas encantadas que se nos van a acumular por aquí Es muy buen premio teniendo en cuenta que pues es totalmente gratis Pero bueno amigos, checando un poco lo que contiene este servidor De hecho mis cosas favoritas las pueden visitar con el comando barra warps Vean que aquí van a tener tres minas, una normal, una pvp y una para los rangos vips Que de hecho deberían aprovechar mucho ahora que tienen el rango totalmente gratis Vamos en este caso a cualquiera, solamente tienen que esperar 5 segundos Y en automático nos va a mandar aquí en esta zona De hecho ahorita hay mucha gente porque creo que va a haber un evento Esta de aquí sería la mina pvp, si bajan y atraviesan ese cable Obviamente ya los pueden matar No solamente tienen la mina de pvp, tienen la mina vip que ya les mencioné Esta es la que tiene los mejores materiales Obviamente ahorita que está gratis el rango pues mucha gente viene Y pues prácticamente no dejan nada De hecho si vienen en algún momento y consiguen muchos materiales Pueden vender todo por aquí, conseguir mucho dinero O igual aquí en estos carteles La última mina que tienen por aquí sería la común Si vienen por este puente, esta es la que tiene los recursos un poco más normalitos Como oro, lapislázaro y carbón Aquí no van a encontrar tanto diamante como en la vip Pero pues también pueden venir aquí a farmear Otra de mis cosas favoritas se encuentra aquí en el end Obviamente en el menú warps Ya que aquí cada cierto tiempo, de hecho ahorita faltan 7 horas con 43 minutos Va a aparecer el dragón de la colquida, si no me equivoco Es un boss con dificultad baja que pueden matar cuando ustedes quieran Cada que aparezca De hecho aquí hay un top de las personas que más lo han matado Como Famoval, Hc Si no me equivoco el último que vimos en el video hace una semana fue Goku Que estaba en el top 1 Ahorita ya lo arrebasaron así que hay que ponerse las pilas Y de hecho cada que matan a este dragón nos va a soltar esta como pluma Que nos sirve para hacer si no me equivoco unas botas voladoras Así que aprovechen, vengan a matarlo y consigan las suyas Este servidor también cuenta con algunos ítems especiales Si vienen aquí a esta zona de aldeanos Vean que van a aparecer aquí en esta entrada Solamente tienen que bajar por estas escaleras Y van a encontrar diferentes puestos El más importante al inicio sería el intercambiador Ya que aquí pueden comprar esencia mágica Alguna empuñadura de los dioses O cabello de ángel Que todas estas monedas nos sirven para intercambiar con los diferentes aldeanos Por ejemplo algún pico minero Algún libro de encantamientos También por acá tienen otros picos Tienen también armaduras, hachas, espadas De todo un poco Todo esto lo pueden ir checando poco a poco conforme jueguen Pueden tratar de conseguir las mejores armaduras que se encuentran por aquí Y pues tener lo mejor del servidor Aquí mismo tienen el top de personas que tienen más dinero Aquí en este servidor De hecho el top 10 tiene 96 mil Yo tengo 50 mil Así que pues no puedo entrar en ese top Esperemos que pronto lo alcance Tienen algunas normas para que eviten algún baneo Los top que han donado aquí al servidor dinero de verdad Tienen cosas más sencillas Por ejemplo las subastas Donde los usuarios venden cosas De hecho la última vez que lo checamos No había absolutamente nada Porque casi nadie jugaba aquí en este servidor Ahorita creo hay más de 30 personas jugando Así que pues vengan aquí a jugar con todos En este servidor también pueden comprar alguna protección De 500 monedas 5 mil 10 mil Una que se compra solamente en la tienda De hecho yo ahorita voy a comprar la de 10 mil Ya con nuestra protección Podemos salir a través de cualquiera de las 4 puertas Que hay aquí en este spawn Vean que aquí pueden saltar Y ya aquí sería el survival como tal Hay muchas casas en los alrededores De hecho era lo que estaba viendo Traten de aprovechar ahorita que no está tan explorado Tan visitado el servidor Para que alcancen un lugar aquí cerquita Aquí sería cosa de ir buscando Una zona que les guste Y colocar su protección en el suelo Que de hecho por aquí creo que no me va a dejar Porque está todo protegido Se van a tener que alejar un poco De hecho si me alejé bastantito Aquí ya me dejó colocar mi protección También coloquen el comando Barra set home Para establecer un hogar Y que puedan volver aquí fácilmente Con el comando Barra home Cuando se alejen mucho De esta forma si esperan 5 segundos Si no me equivoco Vamos a aparecer por ahí Si es que no se mueven obviamente Vamos a probar nuevamente Con el comando barra home Y ahora sí ya me mandaron aquí a mi prote Otra cosa que me gustó Es aquí en este aldeano Se llama el anciano sabio De hecho aquí tienen las normas La tienda Tienen las redes sociales Pueden ir checando todo lo que contiene Este server por aquí Incluso hay información de clanes Que va por niveles Conforme más muertes alcance Tu clan van a subir de nivel Eso está bastante interesante Solamente los mejores clanes Tienen acceso a la guerra de clanes Así que traten de tener el suyo Y llevarlo al máximo Pero bueno Quedan invitados aquí Al servidor de Necrocraft Aprovechen ahorita Para obtener su rango VIP Vengan aquí Inviten a sus amigos Y ahora sí me despido Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video Se cuidan bastante Y... Chao ¡Suscríbete! 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 Chao ¡Suscríbete! Más gaan